El FMLN fue el primer partido político en inscribir su fórmula presidencial a competir en las elecciones del 2024. Manuel El Chino Flores y Werner Marroquín son los candidatos del partido de izquierda con la que buscan regresar al mandato presidencial. Esperando que las reglas sean claras para todos y todas, para todos los candidatos, para todos los que cumplamos la ley y la constitución, para todos los que presentamos en nuestro anhelo poder participar, poder representarlos y poder aspirar a dirigir este país que es el país de todos. Dios bendiga a El Salvador, nuestro partido está listo para caminar junto a nuestro pueblo, nuestros candidatos están listos para darles el abrazo en la calle, en su comunidad, en el cantoncito, en el barrio o en los 262 municipios que para nosotros siguen siendo municipios. La inscripción fue respaldada por el secretario general del partido de izquierda, Óscar Ortiz, que dijo que los candidatos cumplen con las expectativas para la militancia. Estamos acá hoy respaldando totalmente a nuestra fórmula presidencial, a nuestro futuro presidente Manuel Flores conocido cariñosamente como el chino y a Werner Marroquín que es un líder destacado con una enorme trayectoria, un salvadoreño que ha vivido por muchos años fuera de nuestro territorio, integrado a esos miles y miles de salvadoreños que están en otras partes del mundo y especialmente en Estados Unidos. Son siete las fórmulas presentadas por los partidos políticos que buscan ganar la presidencia de la república, donde según algunas encuestas, el partido de izquierda tiene muy bajas probabilidades de llegar a la presidencia. Informo para TVM El Salvador, Sugei Flores.